Música 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 Pero que es esto? Pero que me hicieron? Eso es el colmo con sus bromas Ya acaban de sobrepasar el límite Ya te hacía falta un cambio de look hermanito Te vas directo a internet Vas a hacer tendencia, agradecenos Siempre con tus bromas pesadas Esto no es moda, esto es parte de mi cultura Es mi identidad Ay compañerito no lo tomes a mal Es una simple broma Además no tiene sentido del humor ¿Sentido del humor? ¿Una simple broma? Mis padres me van a desconocer por esto Ya bajen, bajen, entretene un poquito Música Música Francis, no te sientas mal Aunque me parece que fue una broma de muy mal gusto Pero ya los conoces como son Es que no es eso Mis padres se lo van a tomar a mal Ellos no van a pensar así Cortarnos el pelo a nosotros Es lo peor que nos pueden hacer Estamos perdiendo nuestra identidad Tranquilo yo, yo te entiendo pero Ellos necesitan un gran escarmiento Román Gracias Gracias ¿Si diga? ¿Señor Wilson Herrera? Si diga, con el mismo que él puede ayudar ¿Qué tiempo más quiere que le esperemos para que nos pague la deuda? ¿Deuda? ¿Qué deuda? Yo no debo nada Usted es Wilson Herrera ¿verdad? Si, yo soy el mismo pero yo no debo nada Nosotros somos gente seria, no estamos con bromas Si no nos cancela hasta dentro de una hora se arrepentirá Ustedes están locos, son esos típicos estafadores ¿verdad? Ahora mismo verá que nosotros no andamos con bromas ¿Qué son? ¿Está viendo ese punto rojo en su camisa? Sí Pues ahora está en su frente Por favor no me hagan nada Yo no tengo dinero pero no me hagan nada por favor Ya te digo, más te vale que no juegues con nosotros Wilson, Wilson me acaba de llamar de un hombre desconocido Y me dijeron unas cosas horribles Sí, por favor, dame 10 mil dólares porque me están amenazando Estás loco, yo no tengo esa cantidad de dinero Y tienes que ponerte este vestido, si no las cosas van a llorar No, no, por favor no te vayas Ayúdame por favor, somos amigos No, yo me voy, ya tengo mucho miedo Lo siento mucho Por favor no me hagan nada, yo no tengo esa suma de dinero Ah, veo que ya tienes el vestido en tus manos Sí, sí, aquí está Pues póntelo Está bien, yo, yo hago lo que usted es mía Por, por favor no me hagan nada Ahora, ahora, ahora Y el dinero pronto, adiós No puede ser, Francis por favor amigo, préstame dinero Hay unas personas muy malas que me están amenazando Ah, no tienes dinero No, amigo, perdóname por favor Y ayúdame en esto Estás mal si crees que te voy a ayudar, estás solo en esto Francis por favor ayúdame ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué es todo esto? Saluda a Wilson, que esto se va directito a internet Ya no me expliqué Paco, que ustedes fueron ¿Por qué lo hicieron? Un poco de escarmiento para que te des cuenta lo que nosotros sentimos a diario con tus bromas Aunque esto no se compara ni nada a lo que tú me hiciste a mí Pero vamos a ver Esolin mulanos Estáis Acaba ¡Suscríbete al canal! Es verdad. Les pido una disculpa, amigos. No creía que sean tan pesadas mis bromas. Les pido perdón. Se cosecha lo que se siembra y se recibe lo que se da. Por eso, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti y procura dar lo que deseas recibir.